Vale más perder un minuto que perder la vida en un segundo Nuestro amor se nos contagió de ese virus maligno que da profundo Aquel cariño que existió una vez se encuentra en coma Le han diagnosticado un cáncer sin pena, sin gloria Inconsciente, alta fiebre, sin alivio Le dio neumonía a los besos, agoniza con deseos de amarte otra vez Y el sentimiento que sentías cuando eras solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito enfermito, ya no cree en el optimismo Se murió Es mejor seguir discutiendo que guardar silencio sin remedio Preferible la soledad, estar acompañado en sufrimiento Aquel cariño que existió una vez se encuentra en coma Le han diagnosticado un cáncer sin pena, sin gloria No dejamos caer Inconsciente, alta fiebre, sin alivio Le dio neumonía a los besos, agoniza con deseos de amarte otra vez Y el sentimiento que sentías cuando eras solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito enfermito, ya no cree en el optimismo Se murió Sentimiento Dorito Sentimiento Sentimiento Tú por ser celosa y dictadora, en convulsión el alma llora Yo por insensiva y egoísta, convertí el amor bonito en desliz Inconsciente, alta fiebre, sin alivio Le dio neumonía a los besos, agoniza con deseos de amarte otra vez Y el sentimiento que sentías cuando era sola mía, se ha infectado de hiel Ambos siguen enferminos, ya no creen en lo que mismo Se murió Se murió Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh